¿Sabías que la manta raya es un pez? Pueden medir alrededor de 9 metros y pesar hasta 1300 kilos. Tienen la piel muy suave y a diferencia de otras rayas, su cola no posee aguijón venenoso. Su alimentación se basa en plantón, calamares y peces pequeños. Vive en mares cálidos y se distribuye por todo el planeta. Posee un esqueleto compuesto por cartílago en vez de hueso. Con un cuerpo de forma aplanada, le gusta permanecer cerca del fondo oceánico. Existen dos especies de mantarrayas agrupadas en el género manta. La mantarraya de arrecife y la mantarraya gigante. Dato curioso, las mantarrayas tienen el cerebro más grande de todos los peces. Son inofensivas, no representan peligro para el hombre. Siyu-san